y los nominados son efectivamente se ha dado a conocer la lista de los nominados a los premios oscar en este 2012 la cual nos dio una grata grata sorpresa puesto que el mexicano demian bichir fue nominado como mejor actor mejor actor principal los nominados en las categorías más representativas son los siguientes mejor película the artist the descendants yugo the help midnight in paris moneyball warhorse the tree of life extremely loud and incredibly close mejor director michael asanabicos por the artist alexander payne por the descendants martin scorsese por yugo woody allen midnight in paris y terence malick mejor actor protagonista como lo habíamos mencionado el mexicano demian bichir por a better life george clunley por the descendants john de jordine por the artist gary allman por tinker taylor soldier spy y brad pitt por moneyball mejor actriz protagonista glenn close por albert nobs viola davis por the help runny mara por the girl with the dragon tattoo meryl strip por the iron lady y michelle williams por my wig with marlin news 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 news